No voy a pasar de acá para allá. Se ha puesto a Carlos Balazos cuando se ha ganado. ¡Eso, macho! Es que... ¡Ya me hagan! ¡Joder! Eso no está en la vida, ¿verdad? Ya tengo que poner aquí. ¿Dónde se va a Raúl? Que no puedo dejar ahí. ¿Por ahí voy a? ¿Dónde anda? Mira, mira, mira. Pero deja aquí. Ha pasado ya. Ahora para abajo. Ahora para abajo. ¡Ale, ya! Ahora ya lo que quieras. ¡Bueno! Ponerlo encima de la mesa.